Esto está muy entendible. ¿En qué está? Está en ruso. Es una edición también completa, con referencias. Cabe mencionar en este momento que la Biblia se ha traducido a poco más de 2.400 idiomas. Es un ejemplo de por qué la Biblia se ha convertido en un libro universal. Y como ustedes podrán apreciar, pues está en ruso. De aquí nos pasamos. Tenemos un idioma un poquito más diferente al idioma. En coreano e inglés. La parte de inglés corresponde a lo que se conoce como la nueva versión internacional. Cabe destacar que una versión como la nueva versión internacional se hace a partir de manuscritos más antiguos que se conocen de la Biblia. Esto trae mucho más anotaciones. Tiene anotaciones, referencias, algunas notas explicativas. Acá abajo. Y tiene una explicación de palabras también acá abajo. De palabras, sí. Y con textos de referencia. O sea, como con una traducción más explícita de cada palabra, además. Claro. Con eso se pretende darle un recurso al lector que pueda comprender mejor alguna frase o que lo remita a otro texto que le dé más entendimiento sobre lo que está leyendo. Esa es una miscelánea de versiones en español. Esta en particular se hizo a finales del siglo XIX. Se le conoce como versión moderna o por el nombre del traductor, el doctor Pratt, quien revisó varias versiones en español, como fue la de Casiodoro, la de Felipe Chío de San Miguel, la de Torres Amar, y dio como resultado esta Biblia. Tenemos esta otra, que es la primera versión en español que hizo la Iglesia Católica a partir del Hebreo y Arameo. Antes, la Iglesia Católica solamente había hecho traducciones a partir del texto latino, que se conoce como la Vulgata. Esta fue en 1944. Por eso es muy importante. Se editó en España y llegó aquí a México. Fue una de las medidas que llegan a México a partir de las lenguas originales. Tiene el mérito de haber sido traducida por un mexicano, la primera Biblia que traduce un mexicano, también a partir de las lenguas originales, Agustín Magaña. Y bueno, él en su prólogo dice que él consultó... Pero esta viene muy diferente, como... O sea, estos textos vienen muy diferentes a como normalmente viene. Divididos. Son textos mucho más largos, o... No, es la edición. Por eso se ven diferentes. No tiene notas. Pero él consultó... Dice en su prólogo que consulta Biblias judías, ortodoxas, protestantes. Él intentaba hacer un texto que fuera lo más claro posible para sus lectores. y como ya lo dije, fue el primer mexicano que traduce completa la Biblia. Esta otra es una edición moderna que se llama Nueva Traducción Viviente, también parte de... en la parte que corresponde al Antiguo Testamento del texto hebreo que vimos hace rato de la Biblia Hebraica Estudgartensia y usa un método de traducción que se conoce como funcional o dinámico, donde lo que se pretende es traducir la idea de la oración, diferente a lo que sería la traducción formal o literal, donde lo que se busca es traducir palabra por palabra, hasta donde la sintaxis del idioma receptor lo permite. Acá estamos en una parte de Salmos y seguramente se lee totalmente diferente a lo que se diría el de esta que está el Salmo de David. Exacto. En lo que sería una versión moderna. Aquí tenemos algo que está... Como en un español medio... Es español antiguo en la segunda mitad del siglo XVI. Cuando inicia lo que se ha llamado el siglo de oro de la lengua española, porque hay que recordar que este siglo está entre la mitad del... de la segunda mitad del siglo XVI y la primera del XVII. Por eso muchos consideran esta Biblia como un clásico de nuestra lengua española. Fue la que tradujo Casiodoro de Reina y posteriormente la revisa Cipriano de Valera. Es la que mucho se usa. Digo, pero ya en español, español, porque esto es todo... Oye, cuando prometiere voto o a tu Dios... Esta Biblia se ha revisado poco más de 20 veces las últimas revisiones son 1909, 60, 77, 95. Hablando de esto en particular, Casiodoro la tradujo al español antiguo, al español que estamos viendo acá. al español que era de su época, lo hizo a partir del hebreo. una, exacto, directamente del hebreo. A español normal. No, no, se queda en ese español. Después la revisa Cipriano de Valera y de Cipriano de Valera en adelante se ha venido revisando poco más de 20 veces. Como se llama el español que hoy en día leo. Exacto, como nos ha llegado actualmente. Cabe también destacar que Casiodoro se sirve de un texto judío, una Biblia judía que se conoce como la Biblia de Ferrara, la cual se edita en Italia, en la ciudad de Ferrara, que fue traducida por judíos para judíos. Está en ladino, que muchos lo consideran también un español antiguo, el español que hablaban los judíos en España, y del cual se sirve Casiodoro, sobre todo en aquellos pasajes que son muy difíciles de entender y de traducir del hebreo en español. Así que fue una herramienta muy importante para la parte que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. El libro en particular es el libro de L. Hadebarim, que es el quinto libro de la Torah. Perfecto. Y tengo 12 segundos nada más para decir. 12 segundos en esta tomita. ¿Alguna detallito? 12 segundos, eh. Bueno, esta Biblia, como ya lo mencionamos, de las primeras ediciones en esta tomita.